el xiaomi mi 9 t pro ya se puede adquirir de manera casi oficial en el país así es y en este video te daré a conocer todo acerca de sus detalles precio y disponibilidad por si estás interesado en adquirir este dispositivo que mencionar y hago un pequeño paréntesis al inicio del vídeo y es que mucha gente se confunde con lo digo de manera casi oficial me refiero a que en esta ocasión el dispositivo no se puede adquirir bajo ninguna compañía por lo cual el adquirirlo pues se hace un poquito más difícil y que se puede adquirir en alguna tienda online pero no de una tienda oficial de la marca espero que haya quedado claro y para los siguientes vídeos pues no haya ninguna duda así que pues nada este xiaomi mi 9t pro se estaba tardando en llegar al país ya que su hermano menor el mi 9t pues ya se podía adquirir de manera casi oficial de igual manera desde hace algunos meses y en esta ocasión pues saben que es la misma estética simplemente lo que cambia pues obviamente valga la redundancia es lo de adentro y pues vamos con las características este xiaomi mi 9t pro cuenta con una pantalla de 6,39 pulgadas con resolución full hd plus tal vez aquí se queda por debajo de la competencia ya que en la gama alta se presumen resoluciones 2k tenemos en sus integridades el procesador de qualcomm el snapdragon 855 los últimos procesadores o el último procesador de esta firma de procesadores y es el más potente hasta el momento en la versión de almacenamiento que llega a méxico de manera en versión global es de 6 gb de ram 128 gb internos que la verdad es un almacenamiento que la mayoría de la gente va muy bien tenemos una batida de 4000 miliamperes con carga rápida de 27 vatios que está muy pero muy bien es de las más rápidas que puedes adquirir aquí en el país contamos con el sistema operativo android 9.0 pay mediante la capa de mi y 10.0 la capa de xiaomi que cada vez va mejor como método de desbloqueo vamos a incorporar un sensor de huellas dactilares en pantalla y un desbloqueo facial gracias a la cámara frontal punt up que tenemos en este dispositivo y pasamos a las cámaras ya que en la parte trasera tenemos una triple cámara el sensor principal es de 48 megapíxeles el secundario es un ultra gran angular de 13 megapíxeles y el tercero es un telefoto de 8 megapíxeles y para la cámara punt up que es la cámara frontal cámara de selfies de 20 megapíxeles creo que está ahí todo bien por parte de este dispositivo y por si tenías duda este smartphone es compatible con las redes 4 g l t del país así es es la versión global y pues no vas a tener ningún problema con alguna compañía de la que tú seas cliente y pues nada este dispositivo ya se puede adquirir mediante la página de dotomexico.com esta página hace envíos a todo méxico y creo que si excedes algún precio los envíos son gratis creo que para este dispositivo el envío es gratis así que no vas a tener ningún problema y obviamente el va a tardar en llegar depende de la parte del país de donde hayas comprado que mencionar que también se puede adquirir en walmart pero creo que se agotó muy rápido pero gracias a esta tienda o sea tienen convenio de ellas dos si tienes desconfianza de comprar con doto pues compra en walmart sin ningún problema también pues va a llegar un poquito más rápido a otras páginas como por ejemplo liverpool creo también lo puedes adquirir ahí y también por si tenías pensada la pregunta este dispositivo no se sabe si va a llegar de manera oficial puede que sí ya que xiaomi nos está trayendo todo todo muy rápido y tal vez en cuanto sepa algo de una llegada oficial pues con mucho gusto se los haré saber así que pues nada espero que te haya gustado seguir en su vídeo espero que me regales un gran like te suscribas al canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos sólo en méxico donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en instagram y aparecerás en mi próximo vídeo además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en instagram donde te daré los adelantos de mis próximos vídeos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día